Música Mira chiquilla, mira chiquilla, mira chiquilla, hola, hola chiquilla, hola chiquilla, holaагоlaba Hola, mamá. Hola, mamá. Hola, mamá. Hola, mamá. Hola, mamá. ¿Cómo tú estás? ¿Estás bien? ¡Chum! Se fue. ¿Dónde está la gatita? ¿Dónde está la gatita? ¿Qué te pasa, mi niña? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Ah? ¿Me vas a atacar? ¿Ah? ¡Mamichu! ¿Qué fue, mamá? ¿Qué fue? ¿Tú quieres jugar? ¿Tú quieres jugar? ¿Tú quieres jugar? ¡A mi niña! ¡A mi niña! ¡Uy! ¿Me van a dar lo que quieres jugar? ¡Michu! ¡Michu!